Gracias, Amado, Francis, Carolina, todo el equipo. Miren, lo primero es una denuncia que llegó hasta nosotros en el día de ayer, y es que al Cuerpo de Seguridad de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, no le pagaron el doble o el salario de Navidad, el doble sueldo, un abuso. ¿Cómo fue? Al Cuerpo de Seguridad que trabaja, que elabora en la DGII, no le pagaron el salario de Navidad. Esa es una compañía privada. No. Ah, eso es lo que quería saber. Son militares que hacen un doble turno. Por ejemplo, un policía que en su turno libre o en su tiempo fuera de trabajo de la policía, lo asignan ahí, pero le pagan un sueldo por eso. Ok, un especialismo. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Anteriormente le pagaban su salario de Navidad y ahora no lo hicieron. Así que estamos llamando la atención del gobierno de la República Dominicana. Los derechos son derechos. Tú no le puedes quitar, tú no le puedes quitar a un ciudadano que está trabajando y que duró un año completo trabajando, que duró el tiempo que durará trabajando y que ya tienes acumulado ahí la duodécima parte de su salario y que tú no se lo entregues. Y que por otro lado le estés entregando 100 millones de pesos a un grupo selecto de artista. Atención, hago el llamado. Hay ahí militares, policías que trabajan en la DGI, que necesitan su salario de Navidad, su doble sueldo y que no se lo han dado. Así que estoy haciendo el llamado para que se corrija esa situación. Para que se corrija esa situación temprano. No, porque el presidente Luis Abinader trate de hacer la cosa de manera correcta para que luego eso no se le vaya acumulando. Y entonces su popularidad comienza a bajar a usted que le gusta tanto cuidar eso. Por otro lado, atención al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Colóquenme una foto de una casa que me envió un amigo televidente. Atención al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Miren eso. Eso está ubicado en San Francisco de Macorís. Miren eso. Eso es. Déjenme ver el sector. Cogió la vía peatonal. Claro. No, aquí no hay respeto. Aquí no hay respeto. Eso para que ustedes vean, señores. No se está supervisando. Pero eso no es de ahora. Eso parece ser que viene de lejos. Así es. Eso es en la parte alta de San Francisco de Macorís. Pero eso no es de esa casa. Aquí en San Francisco de Macorís, la gente construye como quiera, donde quiera y como le da la gana. Para decirlo así. Eso ha sido mi denuncia siempre. Atención. Planeamiento urbano, ¿verdad? Sí. Planeamiento urbano. Que me dicen que está ahí Daniel Jerez. Y que hace unos días lo invitamos a este programa. Y dijo que él no está, ahora no está dando entrevista. Funcionario público, pero no está dando entrevista. Información. Atención. Vamos a resolver eso. Nosotros no podemos permitir que en este pueblo la gente siga haciendo lo que le da la gana. Que usted compre 300 metros de solar. Y que entonces incluya ahí la acera. No, eso no es así. A través de la acera también. Algo que es típico aquí en San Francisco. Totalmente. Aquí, yo la voy a traer mañana, le prometo muchachos. Una casa que está aquí en las ribas. Que está en la acera. Montada en la acera. Y que perfectamente se le puede tumbar esa parte. Hay que tener autoridad. Alex no lo hizo. Y se lo dijimos a Alex que lo hiciera. Y entonces hacer el llamado a las autoridades locales. Pero yo denuncia. No va a pasar nada. Yo denuncia aquí en la casa de donde vive el ingeniero actual. Encargado de tránsito en la brugal. Él y su hermano Pitágoras decidieron. Colocar pivotes de concreto. En la acera. Y tuve pivotes desde la esquina hasta allá. Supuestamente para evitar que se le pararan vehículos. Pero yo lo denuncié. Se lo mandé a Alex. Son personas prestantes de aquí. Comunicador. Nuestro amigo Pitágoras. Y su hermano, el ingeniero. Pero no hicieron caso. Y eso está ahí en la brugal. La acera está ocupada. Ustedes no recuerdan la foto que yo la presenté aquí. Miren. Por otro lado. Vi ayer al ministro administrativo de la presidencia justificando la entrega de 100 millones de pesos a un grupo selecto de artistas. Paliza. Pero vi también a este señor. A Peña Guava. Decir que él no entregó más porque no le dieron más. Coño, pero uno tiene que oír vaina en este país. Oye lo que dice ese señor. Que él no entregó más porque no le dieron más. Y que si hay más cuartos, él da más cuartos. La pregunta sería, Peña Guava. Es cómo usted seleccionó ese grupo de artistas. Y dijo también, no, no, nosotros seleccionamos a los más populares y le dimos eso porque no es para todo el mundo. 100 millones de pesos. Y tú me incluye ahí a Antonio Santos. Y tú me incluye ahí a Alfa. Y tú me incluye ahí a Mosa de la Para. Y tú me incluye ahí a la Insuperable. Y tú me incluye ahí a Eddie Herrera. Gente que pueden pagarle. Que pueden pagarle a su orquesta completa durante un año. Porque yo hice un sacrificio. Cuando la pandemia, la muchacha que cuida a mis niños, cuando estábamos en la casa. Yo no podía decirle, vete para tu casa sin nada. Yo le seguí pagando. ¿Y quién soy yo? Un común. Ah, pero el Alfa no. El Alfa, creo que es en Miami que vive. Y andan fronteando, como decimos en el barrio, fronteando relojes caros y vehículos caros. Y tú le vas a dar los cuartos míos a él. Amado. Y a Mosa de la Para, que tiene, que es lo que tiene un macerati, que es ya Maclaren. Que es yo, un Maclaren, un Maclaren. Incluso lo dice en una canción, un Maclaren que se daña de no usarlo, dice él. Y tú me le vas a dar los cuartos míos. Y los suyos. No, pero así no. Y lo peor de todo es que lo justifican. ¿Dónde que está él? En plan social. Eso que... ¿Qué fue que le dio a su parte? ¿El plan social fue? No, déjame buscar. Sí, ese es el grupo. Tenemos a... Peñagroba. No, eso no es el plan social. No. ¿Quién es que lo hacen? Progresando con solidaridad. Progresando con solidaridad. Ah, esa institución. Esa es la que dirige Xiomara. Y óiganme, y óiganme cómo lo hicieron. Lo hicieron por supuestas fiestas a futuro. Ah, por este país está bien. Pero en este país tenemos cuartos que estamos pagando ahora en efectivo pagando algo que va a hacer a futuro. Y que tú no tienes la seguridad de si se va a dar. Y tú agarras 100 millones de pesos y se lo das de manera selecta. Ahí está, ¿cómo se llama? La que canta canciones de pegar cuernos y cosas así. No conozco. Esa es la materialita. No, no, no. La merenguera. Miriam Cruz. Ven cómo ir a besar a los muchachos. Miriam Cruz. Pero... Es semiartista. ¿Cómo así? Miriam Cruz no debió beneficiarse. Porque recuerda que Miriam Cruz se declaró directamente con el PRM. Y me dicen que quien es el asesor artístico del presidente Luis Abinadez es el esposo de ella. ¿Qué mecanismos se utilizaron para seleccionar ese grupo de artistas? Lo dejaron fuera a Jerry Hierro. A Don Miguelo. A Don Miguelo. Y a Don Miguelo, que tampoco lo necesita Don Miguelo. Dejaron fuera a la mayoría de artistas. Sí, pero ha estado produciendo más que mucho de eso que recibieron. Sí. Pero, ¿qué mecanismo se utilizó? Y quiero destacar el trabajo del senador Franklin Romero, que dijo que aquí no hay 67 artistas. Aquí hay cientos de artistas. ¿Y qué es el dinero? El video de Franklin lo envía a la tablet. Si quiere, puede ponerlo. El dinero, esos 100 millones debió repartirse de manera equitativa. No 100 millones para 67. Y a algunos le tocaron 2 millones de pesos. Y a algunos le tocaron 1 millones de pesos. Pero, por Dios. Es una burla. Y es un abuso. El hecho de haber tomado 100 millones de pesos. Así. Vamos a ayudar a los artistas. 100 millones de pesos. Y los otros. Y los otros. No estoy diciendo que no se le debió dar. Lo que estoy diciendo es que se debió dar de manera equitativa. Y además que debió ser de manera transparente. De qué manera tú lo vas a repartir. Porque sí, es para todo. Para todo, como dijo la monjita. Así es. Vamos a darle audio al video de Franklin. Vamos a escuchar al senador. Completo. Porque él hace una propuesta interesantísima. 100 millones de pesos. Para ser a los artistas. Que han estado bastante amiguales a muchos días. Por esta pandemia. Sin percibir ninguna reflexión. Porque no puede trabajar. Pero yo le pregunto. Los artistas del país son 50 o son 100. Aquí tenemos a los abogados. Aquí tenemos a los mercadurantes. Los dueños discotecas. Todo su personal. Los trabajadores informales. Los chilepeos. Los vendedores de ambulantes. Los taxistas. Los choferes. Que no están recibiendo clases. Porque son muy informales. Entonces. Yo no voy a decir que está hablando. Porque yo soy yo que está hablando. Pero voy a hablar de lo demás. Pero no puedo declarar. Vamos a ver. Vamos a cortar el video. Vamos a cortar el video. Vamos a cortar el video.